Muy buenas noches, son las 7.26 minutos y estos son los hechos más importantes hasta esta hora, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Bienvenidos. Hoy les hablaremos del balance de la jornada del día sin carro en Medellín y el Valle de la Burra. Algunas cifras para destacar, 103 comparendos en Medellín, 198 en el resto del Valle de la Burra y se redujo la contaminación aproximadamente en 45%. Más de 15 empresas firmaron hoy un pacto por el teletrabajo, una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo que busca mejorar la calidad de vida de los empleados. También les contaremos que en los últimos minutos un fallo del Tribunal Superior de Bogotá dice que Gustavo Petro debe regresar a la alcaldía de la capital del país en un plazo máximo de 48 horas. Vamos con otros hechos destacados del día y más titulares aquí en Noticias Telemedellín. Autoridades insisten en que es ilegal ocupación de predios en el oasis en Moravia. Afectados por corriente de la picacha en Belén se sienten inseguros pese a obras de mitigación. Hoy se repitieron homenajes a Gabo, pero mañana habrá muchos más por el Día del Idioma. Atlético Mineiro realiza reconocimiento a esta hora al Estadio Atanasio Girardot. Los seguidores de Ronaldinho revolucionaron el aeropuerto a su llegada. Espere información en directo. Estefan Medina no fue convocado para el Juego Copero. La nómina verde solo se conocerá mañana. Fabián Puerta y Juliana Gaviria anunciaron que el amor por la bicicleta traspasó fronteras. ¡Gracias!